Bienvenidos a la ciudad de Coral Gables, centro de información y guía sobre cómo presentar una petición ciudadana. Visite el sitio web de la ciudad coralgables.com. Luego, haga clic en la pestaña Su gobierno, en la parte superior de la pantalla principal. Cuando llegue a la siguiente página, desplácese hacia abajo y haga clic en Servicios de Desarrollo. Después de eso, y haga clic en Presente su queja al control de códigos. En esta página, verá aquí las quejas y solicitudes más comunes. Si no ves la categoría que estás buscando, puedes hacer clic en esta pestaña. Esto le permitirá hacer una nueva solicitud. Un aviso en la parte superior le advertirá que no puede presentar una queja de forma anónima, a menos que sea de naturaleza relacionada con la seguridad de vida, como por ejemplo, Trabajo sin un permiso. En esta sección, debes seleccionar un tipo de solicitud y seleccionar una ubicación. En la siguiente sección, introduzca la descripción de su queja, su nombre y su apellido, su dirección, y si la ubicación es una propiedad comercial o residencial en la que se encuentra la queja. Es opcional agregar imágenes aquí. Complete esta área si desea que las notificaciones se envíen a su dirección de correo electrónico, luego presione Enviar para continuar. Una vez que haya enviado su solicitud, verá esta ventana emergente. Si desea seguir su solicitud, puede usar un número que aparece aquí para usted. Una vez haga clic en OK, verá su solicitud aquí. Si desea agregar un comentario, va haciendo clic aquí para cualquier solicitud. Gracias por ver esta guía. Para más ayuda, puede contactar a los Servicios de Desarrollo de la Ciudad de Conalquibus. Gracias por ver este video.